...se presentó en la localidad de Engativá y muy cerca a una de las pistas del aeropuerto El Dorado. Dos policías que se transportaban en una motocicleta fueron arrollados por un taxista. Al parecer el conductor del carro de servicio público excedía la velocidad. La policía de tránsito retuvo al taxista mientras le realizan las pruebas de alcoholemia. Los uniformados se encuentran recluidos en el hospital central de la policía. Gracias por ver el video.